No se como pueden tener choferes así. Y la chica. Bien, no se yo, por lo menos no tienen golpes fuertes. Si, una nunca sabe. Bueno, los médicos dijeron... Si, pero peligro está después. Que no vamos a pensar para ponerlo. No, no, no lo creo. No, pero depende señora. Porque ocurre que los golpes internos no se van a pensar. No aparecen enseguida, aparecen después. Pero no, ya se lo hubieran descubierto, ¿verdad? Pero hay médicos y médicos. Y algunas veces se equivocan los médicos. ¿Y saben lo que pasa? Que los golpes internos aparecen días, pero días después señora. Eso yo creo. No, 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 no. Siempre yo conozco un caso. Tienes tres veces. Tienes dos veces. Yo quiero objeciones de los aquí. Porque si no se va a poner los pies. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, parece que hoy no estamos de muy pronto. ¿Cierto? Jejeje. Las estamos buscando hasta arriba, ¿eh? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos qué te importa? ¿Quién te preguntó? Espera un poquito, mirá. Que vos estés enojada conmigo vaya y pase. Pero con el pibe no, no tiene nada que ver. No tenías vergüenza, don Sen. Ese es tu hija, ¿no? La que está venida de rayada. ¿Por qué no te morís? Mariana, por favor, no hagamos escándalos, ¿sí? Si tenés razón, no vale la pena. ¡Facundo! ¿Qué me vas a hacer? Es así. Más loca de lo que yo creo. Sí, para colgarlo así, chiquita. Hay que sacar el artejito. No, eso es poco, por lo que hizo es poco. Porque todo esto podría haber terminado en una tajera. Bueno, pero no fue así. Sí, pero podría haber sido. Podría haber sido. Estos tipos hay que matarlos a todos, viejo. ¿Puedes dejarme un poquito? Yo creo que Pablo ya está bien. Bueno, igual quiero ir a verla. ¿Para...? ¿Para verla? No te alcanza con lo que dijimos. Pablo se golpeó un poco, pero está todo bien. No, no, no. Bueno, entonces te acompaño. Perdón, pero me dijiste que ya fuiste. No importa. Total, nosotras íbamos a volver. No, no, yo me quedé hasta la máxima. Bueno, espera, espera, espera. Yo te voy ya mismo, ¿eh? Tampoco me estáis corriendo así, ¿verdad? ¿Por? Estas cosas me sacan. Sí, a todos nos hablan, pero puede haber ponerte acá. ¡Pegor es que me quede acá, Tamara! Disculpame, mi amor, pero esto no me lo banco. Bueno, no vamos, porque si se queda acá... Sí, creo que voy a empezar a ver con todo. Vale, está bien. ¿Y mucho más tengo que aguantar acá? Decime, ¿le falta mucho a tu hermano? Se me hace tarde para ir en entrenamiento. ¿Y si tu hermano no puede venir? El tío está apurado. ¿Qué tío? Se me hace tarde. Pocas a veces estás peor, ¿eh? Me juntás con cada cosa. Sí, lo tengo todo el día. Ya, ya, ya. Ahí está, ya. ¿Tengo algo? ¿Y que tiene romances? Dale, viene, apuráse. Dale, papi. No tenemos todo el tiempo para esperarte. Las veces que te esperé yo a vos, la mayoría me quedé plantada. Así que, si te sacrificás un día, no te va a pasar nada, ¿no? Casi me muero cuando lo vi. No me lo imagino. Estaba tan divino, tan divino. ¿Sabés que has puesto al colegio? Sí, ya sé. Nosotras le dijimos. Sí, vino al toque. Estoy tan contenta. Bueno. Te tranquilizó verlo, entonces. Mucho más que eso. Ya casi, casi no hablamos de separación. ¿Que él te lo dijo? Bueno, no, él no me lo dijo así. Pero es obvio, es obvio. Me dijo que después me iba a ir a ver otra vez más. Sí. Presista. Está tan preocupada, sí. Bueno, pero por eso te reaccionó bien, ¿no? Con todo esto. Rebe. La Miriam no voy a lograr salir de acá. ¿Para qué? Para estar con él. Como estuve siempre. Sí. Sí, Pau, pero ahora vos tenés que pensar en ponerte bien, ¿no? Bueno, ya esté mejor. Ya sé, pero igual. Es que no me aguanto más. Soy nota, pero tratá de calmarte un poco, por favor. No puedo. No puedo. No puedo. A mí, esto de Víctor me puso las pilas con todo. Lo quiero. Y ya sé que él también me quiere a mí. Y que nos vamos a separar nunca más. Bueno. Toma, respeto a ti, toma. No sepa la accedora. Ni se te ocurra decirle nada. Bueno, tampoco es cargándolo así, ¿no? Víctor. Víctor. Si vos te mandás, vas a empeorar todo, ¿no? Sí, puede ser. No, no. Puede ser no. Es. Vos no te podés mandar. Paula nos tapa de recibir una cosa así ahora. Pero yo no sé mentir, ¿vale? No puedo, no sirvo para eso. ¿Quién te dijo que tenés que mentir? ¿Entonces qué? Mantenete en el medio. Yo sé que no es fácil, pero mantenete en el medio. Es imposible. No puedo. No vas a tener que poder. Porque si te mandás, es peor, Víctor. Más es un desastre. Más es algo. Haceme caso lo de la gana. Tiene una torta especial para gobernar las dos. Ah. No sabía que estaba. Sí, bueno. En vivo acá, ¿no? Sí. Yo también. Te extrañé tanto. ¿Y vos? Sí. Yo también. Yo también. Bueno. Te voy yo. No, si querís quedarte. No, no, no. Está bien, está bien. Es un tema de ustedes y yo estoy de más. Chau. 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 No se tiene ningún dolor. Mira un poco la pierna, ¿ves? Bueno, nada más por suerte. Yo no lo puedo creer todavía. ¿Cómo pueden estar esos tipos sueltos? Un terror. ¿Pero van a hacer algo? ¿Algo como qué? No sé, buscar al tipo, al tibero, al carajo, no sé. Bueno, como si fuera tan fácil. Darías de encontrar a ese tipo. Nosotros tenemos el número del interno. Lo tengo en un papelito anotado. ¿Dónde lo tenés? Se lo dio mi mamá. Hay que ir a buscarlo. ¿Pero qué querés hacer vos? Denunciarlo. Ay, no. Por favor, vamos, metamos a más líder, ¿querés? ¿Qué? ¿Dejar todo así? No, no, estas cosas pasan porque la gente se queda en el molde y no se hace nada. Bueno, Daría no fue tan grave tampoco. ¿Y qué? ¿Por qué no pasó nada? ¿Cómo vamos a olvidar de todo? No, no es eso, pero complicar más las cosas de lo que están. ¿Complicarlas? Es dejar al tipo libre que siga haciendo lo que se le dé la gana. Ay, por favor, Daría, te lo puedo creer. Pero sí, la verdad, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Sí, todos. Sí, pero fue un susto. Nada más no se vea la historia. Además estaré contenta porque me arreglé con mi mamá. ¿En serio? Sí, no lo puedo creer. Porque yo no puedo creerles que te conformes con eso, amigo. Te olvidé de todo lo que pasó. No me conformo, Daría. Pero para mí lo más importante... Es buscar a ese tipo y que pague por lo que hizo, ¿me entendés? No lo he hecho yo, pero... Igual, no tiene la pinta barba. ¿Y? ¿No la vas a acabar? Sí. ¿Has algo? No, ¿por? No sé, tenés cara de estar preocupado. No. Es por lo de mi viejo. Me tiene mal. ¿Otra vez con eso? Sí. Está enfermo. ¿Qué querés que haga? Además, hay un montón de cosas para resolver. No, pero de eso se va a cargar mi papá. Yo no le tenés confianza. Sí, no es eso, pero... No sé. No... Me tiene mal. Bueno, pero te seguí dando máquina. ¿Eh? Me parece que necesitas un tratamiento intensivo. Sí, yo no estoy enfermo. ¿Cómo que no? Te hacen falta unos minutos. Sí. Puede ser.